Hidalgo Noticias MX presenta Mostrarles algo breve de cómo ya empezamos a trabajar en la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa con su equipo de ingenieros a cargo del general Vallejo ya inició y les vamos a mostrar cómo en 10 días se va avanzando. Y es también así, no es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, 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 tengan para que aprendan. Bueno, entonces vamos a ver este video, muy breve, es el avance en la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Gracias por ver el video. Diez días de trabajo y suelo firme, no fango, y ahí queda eso.